Yerka está rica, tu tía está rica, tu tía, tu hermana, tu abuela, tu abuela muerta, tu Isabela, todos están ricas, ¿ya? Carajo, estoy jugando y leo un comentario así, mierda. A ver, tenemos que practicar con esa copeta. Ahí no. Vámonos, 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 por aquí, por aquí. Gracias, Inglés. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ah, ok, ese sí, dramalísimo. What the fuck, a ver cuánto daño hace esto. A ver qué hace esto. Ah. Ah. No. No. Me mató, ven, quería editar. Bueno, escuché. Seguimos, 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 seguimos. Hola, Piero. Después de muchas veces que vuelvo a verte, ¿cómo te va con este? A ver, ¿por qué leí eso? Caí en la trampa. Ay, como baja esa arma. Casi me mata. Ay, que me dice que abra algo, ¿no? Aquí. Aquí. Uy. Qué carajo. Lo estoy descubriendo. Ah. Y eso, pues tiene, te dan llaves y puedes salir cofres así bien goto. Ah, bueno, eso me gusta. Oh, my God, le respondió a Lich. Me dice, hola, amor, estaba cachando. ¿Qué pasa? No, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado? No. 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 Uh, me dejó con uno de vida. Se muerto. No. Ay, este está loco. No. Ay, este está loco. Uy, que se me mata. Ay, que se me mata. No, no le pude. Ay, no, 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 no. No. ¿Hace cuánto no rankeas? O sea, en Fortnite hace dos meses que no juego, sí. Han sido dos meses, ¿no? Qué loco. ¡Tú qué ha pasado! ¡Tú qué ha pasado! ¡Oye! Oh, oh, let's go, let's go, let's go. Let's go.